Tlacotalpan 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 Ustedes pueden hacer y deshacer No va a encontrar Ninguna habitación Los restaurantes ahorita están Super, super llenos Entonces no hay manera De poderle decir un 90 Está todo al 100% ¿La invitación? ¡A claro! La invitación es que vengan a Tlacotalpan Visiten el cuenqueño Visiten tantos atractivos que tenemos Museos Y una ciudad muy segura Y una ciudad llena de tradición Folclor y color